Hola Acuario, feliz inicio de mes porque hoy es jueves 1 de noviembre de 2018 y este día estás muy intuitivo o intuitiva, así que es recomendable seguir tus corazonadas para que no vayas a dejar que una actividad indolente, negativa o falta de entusiasmo te desanime e impida lograr lo que tanto estás buscando. Te sentirás motivado o motivada a empezar algo distinto, puede ser desde un trabajo a una actividad productiva o una relación sentimental o de amistad. Los aspectos lunares y planetarios te dan muchísima intuición y te colocan en una posición de ventaja a la hora de resolver problemas o conflictos familiares. Esa persona de la que tanto estás pensando probablemente te quiera más de lo que muestre. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tus inquietudes y preocupaciones cotidianas te pueden causar desajustes hormonales y cambios en la presión arterial. No te dejes arrastrar al mundo de las personas conflictivas y llenas de problemas. En el trabajo, evita enfrentamientos con compañeros de trabajo muy complicados que pueden tratar de desanimarte y causarte problemas con sus quejas, murmuraciones y chanchullos. La compañía de este tipo de personas es sumamente perjudicial para ti, sobre todo en este ciclo astral que estás viviendo, así que protégete. En el área del dinero vas a tener la oportunidad de conocer a personas de negocios o que tengan pensado algún tipo de inversión o cuenten contigo para algún tipo de movimiento laboral o económico. La fortuna te da vueltas y ahora con estos ciclos planetarios que estás viviendo, tu paisaje económico se puede revitalizar o incluso renovar por completo. En el amor, recuerda que el amor no se impone, surge con espontaneidad y libertad en cada cual. Utiliza tu intuición y sobre todo aplica tu experiencia en esas situaciones que en estos momentos te están dando vueltas y atraen hacia ti la felicidad de la cual eres merecedor o merecedora. Si estás soltero o soltera, acepta esa invitación que te colocará en el centro de una actividad social donde puedes brillar como nunca. A nivel energético, hoy tu energía es moderada y eso te da un toque muy espiritual. La gente te puede ver como alguien a quien pedir un consejo o a quien pedir ayuda. A nivel positivo, lo que tienes que potenciar hoy es la sensación de paz interior que te ayuda a salir airosamente de cualquier cuestión dudosa. En negativo, lo que tienes que evitar es desconcentrarte cuando estés realizando un trabajo o tarea importante queriendo hacer muchas cosas al mismo tiempo. También debes tener especial cuidado con la disgresión, que es dejar que la cabeza vaya por un lado y la boca y las manos por otro. Por lo tanto, cuidado con pensar una cosa pero decir otra porque al final podría ser incoherente. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de escorpio tienes un día divertidísimo y lleno de momentos fabulosos, fantásticos. En segundo lugar, con el signo de cáncer tienes tranquilidad, estabilidad y muchas acciones relacionadas con la pareja. Si tu pareja es cáncer, hoy es un día excelente para renovar vuestras intenciones. Y en tercer lugar, con el signo de tauro, hoy con tauro tienes seguridad. Seguridad en el hogar, seguridad en la relación, seguridad en el trabajo. Te vas a sentir protegido o protegida. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de libra, pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que conozcas tu destino gratis todos los días. También puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, darle me gusta a este vídeo y sobre todo acuario. Disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!